Nuestra estrella está aparentemente estable. Solo dos erupciones solares en la región 3272 hasta el momento de hacer este vídeo. La región 3282 ha pasado a clase magnética beta y ha reducido su número de manchas solares a 6. Continúan los enormes filamentos como se aprecia en la imagen. Nuestra estrella está aprecia en la imagen. Nuestra estrella está aprecia en la imagen. La galaxia del sombrero, también conocida como M104 o NGC 4594, es una galaxia espiral ubicada a unos 28 millones de años luz de la Tierra en la constelación de Virgo. Su nombre proviene de su aspecto, ya que su estructura en forma de disco plano y su borde exterior oscuro se asemejan a un sombrero de ala ancha. La galaxia del sombrero es una de las galaxias más fotogénicas del cielo nocturno y ha sido objeto de estudio durante siglos. Es una de las galaxias más grandes y masivas en el cúmulo de Virgo y contiene un agujero negro supermasivo en su centro que se estima que tiene una masa de alrededor de mil millones de veces la del Sol. La estructura en espiral de la galaxia del sombrero está compuesta por brazos de polvo oscuro y gas que rodean el núcleo central brillante. Estos brazos contienen regiones activas de formación de estrellas y cúmulos estelares jóvenes y brillantes. Se cree que la galaxia del sombrero ha interactuado con otras galaxias en el pasado, lo que ha influido en su estructura y contenido. ¡Gracias!